¿Qué tipo nos saludamos? ¡Hola! Sí, vamos. ¡Oh, tu cojín! Vamos. Dos y tres. ¡Hola! Bueno, hoy queremos saludarles en este tiempo navideño de todos quienes formamos Tup Clan Fills. ¡Saludos! Bueno, queremos decirles... ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Todavía me preguntan. En esta navidad, de parte de tu equipo de Tup Clan Fills, queremos desearles a todos una linda navidad. Que la pasen con su familia. Y si estamos solitos, pues... ¿Qué pasa? En esta noche queremos... En esta ocasión queremos llegar con nuestros saludos. muy especiales en esta temporada navideña. De parte de los que hacemos Tup Clan Fills. Bueno, en representación de todos aquellos que han formado parte de este gran equipo. Ah, sí, sí. En esta navidad, de parte del equipo de Tup Clan Fills, queremos desearles a todos una feliz navidad. Que la pasen bien con sus familias. No importa en qué lugar del mundo estés, que Dios te guarde y que Dios te cuide en estas lindas fechas. Sí, lo más importante de la navidad es que, pues, es un buen momento para pasar cuentas con nosotros mismos, con los demás. Perdonar, amar y compartir, incluso lo poquito que tenemos con los demás que más lo necesitan. También queremos decirte que en esta navidad no importa el dinero y los grandes lujos, quizás, sino más bien es pasarla bien con tu familia, con los amigos, quizás un abrazo o algo sea más importante que todo lo material. Y también el próximo año, pues, queremos desearles que sea lleno de bendiciones, que sus metas, sus deseos, sus anhelos, todo, se cumplan a lo máximo, que Dios sea derramando muchas bendiciones sobre su vida y su familia. Sí, el otro año también esperamos nosotros darles más contenido. Este año ha sido un poco bajito, pero el otro año estaremos un poco más activos. No, yo tengo fe, yo tengo fe que nos vamos a reunir la próxima navidad, vamos a estar la próxima navidad, ojalá estemos más unidos todos, todo el grupo. Así es, y bueno, nuestros sueños también son, están en las manos de Dios y que, pues, esperemos todo salga de lo mejor. Ojalá todo salga bien. Bueno, y gracias a todos ustedes porque nos han ayudado a desafiarnos a nosotros mismos, a inspirarnos a ser mejores y hacer muchas otras cosas más. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Que la pasen muy bien y que Dios les bendiga grandemente. ¡Chao! Ya. Mi regalo, Luz. Mi regalo. Ya, yo tengo otro regalo. Dame. Mi abrazo. Cualquiera se cae con una cámara, con una tarjeta. ¡Chao, amigos! Chau, chau, chau.